Hoy te traigo una propiedad que podrías comprar con menos de $5,000 dólares, con todos los gastos de cierre cubierto, todos los electrodomésticos incluidos, persianas y muchísimas cosas más. Eso sí, ojo, tendrías que calificar para el nuevo programa de Home 10 Hero. Pero supongamos que no califiques a ese programa, pues una de estas casas puede ser tuya con tan solo la inicial, aproximadamente unos $13,000 o $12,000 dólares, $15,000 dependiendo de la casa que elijas, te puedes mudar acá, ya que todos los gastos de cierre están cubiertos. Si quieres saber más, por favor, déjame un like, suscríbete y quédate al final de este video. Nos vemos. Hey, este es Gian Balsamoturri, alto de confianza en Central Florida, sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Davenport, donde te voy a estar enseñando una hermosa propiedad de 5 habitaciones, 3 baños, 2,420 pies cuadrados con $20,000 dólares para los gastos de cierre, todos los appliances de stainless steel incluidos, incluyendo lavadora, secadora y las persianas para las ventanas. Además de eso, un interés promocional desde un $4,99 hasta un $5,5 dependiendo mucho de tu crédito y muchísimas otras ayudas las cuales están increíbles. Así que si te gustaría vivir acá en la ciudad de Florida, de Central Florida, muy cerca de Orlando, esta ubicación está genial ya que se encuentra en Davenport, justamente en la salida o súper cerca de la autopista 27, la cual puedes tomar desde Davenport y llegar hasta Claremont, Winter Garden, Rofland y seguir subiendo por la 27, la cual nos da un acceso bastante grande ya que podemos usar la 27 para salir de Davenport, podemos usar la i4 o cualquier otra ruta alterna que nos permita tomar o sacar ventaja de esta ubicación tan específica que tiene esta comunidad. Además de todo eso, es una comunidad totalmente nueva, cuenta con su piscina, su playground para los niños, parque de perros y muchísimas cosas de las cuales adorarás vivir en una comunidad como esta. Además de todo, unos precios increíbles comenzando en tan solo los $330,000 dólares hacia arriba, dependiendo mucho obviamente de la propiedad que elijas y lo mejor de todo es que te podrías mudar con muy muy poco dinero si usamos alguno de los programas que están hoy activos como el Hometown Hero con aproximadamente unos $3 o $5,000 dólares, podrías ser dueño de casa o incluso si no calificas para estos programas tan solo el 3.5% podemos hacer que te mudes a una propiedad como esta. estamos hablando de aproximadamente de $13,000 a $15,000 dólares y si necesitas algo de ayuda no te preocupes que la tenemos para ti. Sin más que decir, espero que te hayas suscrito acá abajito, me hayas dejado un like y vamos adentro con este video. Ok, antes de entrar a la casa, déjalo mostrarte lo que es la comunidad. Esta casa es de dos pisos, tiene cinco habitaciones, tres baños, garaje para dos carros, vamos a entrar por acá. Cuando entramos a la casa nos encontramos con este pasillo y justamente a mano derecha vamos a tener lo que sería la primera habitación. La tenemos por acá a mano derecha, tenemos un pequeño closet de este lado. Este sería el baño, este sería el baño de la visita y el baño que utilizaría este dormitorio que está acá. Como puedes ver tiene dos ventanas bastante grandes lo cual le da bastante luz natural a este espacio. Tenemos su closet de ese lado con doble puerta. Y si salimos por acá nuevamente, llegamos al área por donde entramos, a la puerta principal. Seguimos a mano derecha, por acá vamos a tener un pequeño storage, bastante grande. Y nos encontramos una vez con lo que es el área de la sala, la escalera. Tenemos acá el área de la sala, bastante amplio. Y por acá el área del comedor y la cocina. Estas casas vienen tal cual como la ves, todos los electrodomésticos incluidos. Hay tres diseños diferentes de gabinetes en los colores. Van a ser los mismos gabinetes, diferentes colores, así como también diferente cuarzo de color. Pero como puedes ver, todas vienen con su cuarzo. Bastante, bastante lindo. Tenemos de este lado el pantry, un pantry bastante amplio también. Una despensa bastante amplia. Todos los electrodomésticos están en el estilo completamente incluidos. Lo que más me gusta es que es un concepto totalmente abierto. Te paras acá en la cocina, si estás cocinando, tienes visita, amigos. Tenemos completamente toda la vista hacia lo que es el área del comedor y la sala. También tenemos el área del patio. Muchas de estas tienen un patio así como lo ves de grande. Otras son un poco más pequeñas. Pero sin duda alguna, la gran mayoría, si gustas construir una piscina, lo vas a poder hacer. Sígueme por aquí. Vamos al piso de arriba. Te espero arriba, ¿ok? Ok, ya nos encontramos en el piso de arriba. Apenas subimos, lo primero que nos encontramos es esta área acá. Tenemos un pequeño loft, un área de entretenimiento donde podemos tener, como en este caso, una sala de cine. Súper cómoda, súper grande. Y no olvides, si estás aquí en este video, dejarme un like, por favor, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo este canal. Acá más nos echamos a encontrar el cuarto máster. Mira el tamaño de este cuarto. Bastante, bastante espacioso. Déjame te doy otra perspectiva de esta habitación. Tenemos una cama aquí, súper amplia. Esta comunidad es totalmente nueva. Apenas están comenzando a vender estas casas, lo cual hace que tengan un precio increíble. Y al final del video te voy a estar diciendo todos los incentivos y precios de esta comunidad, los cuales están increíbles. Tenemos este lado doble sink, bastante, bastante amplio. Por acá tenemos el área del toilet privado. El área de la ducha. Y un closet, walking closet, bastante, bastante amplio. Y recuerda, sígueme y déjame un like en el video. Seguimos por acá. De verdad que mira este cuarto, súper, súper espacioso. Vamos a salir por acá a la derecha, donde vamos a encontrarnos los otros dormitorios. Recuerda que tiene cinco dormitorios esta casa. Tres baños. De este lado tenemos el área del laundry. Esa puerta que ves allí es simplemente la puerta del aire acondicionado. Acá, mano izquierda, vamos a tener otro dormitorio. Me encanta la decoración de estos cuartos. Este, en este caso, es de fútbol americano. Vean cómo tienen acá la bola de fútbol y los cuadros. También bastante espacioso. Tenemos una cama queen. Ven a mostrarte el tamaño de los closet. Para que tengas más o menos una idea. Closet bastante amplio. Estos tres dormitorios que vemos acá van a compartir este baño que tengo acá. El cual también trae acabados de cuarzo. Gabinetes blancos. Y doble sink. Tenemos acá una tina. Y de este lado tenemos un closet para guardar las toallas y todas las cosas del baño. Tenemos también una ventana. Lo cual le da mucha luz natural al baño. Mira este cuarto. En la misma situación. Una cama queen. Doble mesita de noche. Además tiene este espacio acá que me gusta bastante. Para poner escritorio. Los niños pueden estudiar. Y de este lado tendríamos el closet. Parece que los closets son bastante amplios. De verdad que está bastante, bastante bien. Y lo mejor de todo es que tienen un precio increíble estas casas. Y este sería el último dormitorio. Como puedes ver también es el mismo esquema. Una cama queen. Tenemos su escritorio al lado. Bastante espacioso. Un dresser al frente con su espejo. Aquí hicieron una especie de decoración de panel de abeja. Como puedes ver por acá. Y déjame te enseñar lo que sería el closet. Prácticamente todos los closets son del mismo tamaño. Incluso este puede ser hasta más grande. Porque es mucho más profundo que los otros. Así que sin duda alguna. Excelente, excelente opción. Acompáñame a darte todos los detalles al final de este video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y dejarme un like. Ok. Y así estamos llegando al final de este video. Déjame comentarte dos cositas muy importantes. Lo primero. Estás preparado para recibir 20 mil dólares para los gastos de cierre. Que te estará otorgando esta compañía. Si compras y utilizas el prestamista preferencial de ellos. Lo segundo. Déjame informarte que tienen muchísimas casas. Desde 3 habitaciones hasta casas con 5 habitaciones. Comenzando las de 3 habitaciones. Las más económicas de tan solo 332 mil dólares. Lo cual va a tener un pago mensual aproximadamente de 2.620. Usando un préstamo FHA. Con un 3.5% de inicial. Y lo que necesitarías para entrar en esta casa. Vas a obtener un interés promocional del 5.5. E incluso en muchos casos. Un poco más bajo. Aproximadamente un 4.99. Van a ser 13 mil dólares. Con tan solo 13 mil dólares. Te puedes mudar esta propiedad. A una casa un poco más pequeña. Que esta que viniste a ver. O que viste en este tour hoy. Esa casa tiene. 1.420 pies cuadrados. 3 habitaciones. Y 2 baños. De allí podemos subir. A una casa de 4 habitaciones. 2 baños. Donde tu pago mensual va a quedar aproximadamente en 2.862. Esto ya incluyendo todo. Excepto los servicios. Y tan solo tienes que traer 16 mil dólares. Entre la inicial y los gastos de cierre. Y recuerda que vas a tener un interés promocional. De entre un 4.99 hasta un 5.5%. Lo más seguro va a ser aproximadamente un 5.5%. Pero si corres con suerte. Puede ser mucho menor. La casa que acabas de ver en el tour de hoy. Tiene un precio comenzando en 385 mil dólares. Tu pago mensual para esta casa. Van a ser exactamente 3 mil dólares. Y solamente necesitarías 20 mil dólares. Entre la inicial. Y aproximadamente un poquito más. Para los gastos de cierre. Pero con 20 mil dólares. Estarías dentro de esta propiedad. La cual incluye absolutamente todos los appliances. Como lo viste en el video de stainless steel, nevera, refrigerador, washer and dryer o lavador y secador. Absolutamente todo está incluido. Algo también muy interesante. El HOA es tan solo aproximadamente 14 dólares al mes. Y esta casa o esta comunidad tiene un CDD. De 2.225 dólares al año. Que se traduce más o menos en unos 185 dólares al mes. Lo cual vendría siendo en total más o menos 199 dólares entre HOA y CDD mensual. Esta comunidad cuenta con una piscina o un walking trail. Y parque para niños. Un pequeño espacio para que los niños puedan jugar y pasar un buen rato. Creo que no se me escapa nada. El precio va a comenzar como te dije 3.34 las más económicas. Luego saltamos aproximadamente a 3.60. Y esta de hoy que te mostré hoy 385. También hay casas más grandes aproximadamente 3.400 pies cuadrados. La cual van a tener un precio aproximado de 420.000 dólares. Sin duda alguna muchísimas opciones. Una muy muy buena opción para comprar el día de hoy. Ya que necesitas muy poco dinero para poder mudarte acá. E incluso si calificamos para uno de los nuevos programas de Hometown Hero. Probablemente nos podamos mudar con muchísimo menos dinero. Así que ya lo sabes. Si esto es lo que te interesa. Por favor déjame un like en este video. Suscríbete. Y comparte o envíale este video a cualquier amigo, familiar o persona que esté interesada en la compra o venta de una propiedad en Central Florida. Como bien lo sabes mi nombre es Gian Balsamo. Tu realtor de confianza. Nos vemos en el próximo video. Y disfruta las tomas aéreas del drone. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.